El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés, Mario Farab, expresó en San Pedro Sula que es necesario lograr un consenso en la creación de una nueva ley de empleo por hora y priorizar oportunidades para los hondureños. Sí, creo que es un tema de análisis en esta época que se nos acerca. Viene una actividad económica fuerte que son las vacaciones de Semana Santa, en el cual el rubro hotelero siempre tiene un flujo muy importante de turistas. Y puede ser una buena oportunidad para comenzar diálogos con las autoridades para volver a retomar el empleo por hora. Creo que es un tema que debe de ponerse a consideración ya que esto puede emplear a miles de hondureños que no tienen la disponibilidad de trabajar a tiempo completo. Por ejemplo, vemos el tema de jóvenes, el tema de estudiantes, el tema de gente de la tercera edad. Así que yo creo que es una época propicia para volver a retomar el tema y ver si se puede volver a poner en práctica. ¿Qué impacto estaría teniendo en la actualidad que no se tiene una alternativa a la ley de empleo por hora que fue prácticamente eliminada? Mire, según una cifra que estuvimos viendo hace algunos días, el impacto más o menos es de 70 mil empleos que se han perdido por esta ley. Y invito a las autoridades y a la empresa privada a nuevamente dialogar, evaluarlo y ponerlo en marcha porque esto realmente tendría un impacto importante para el sector productivo del país. ¿Son los congresistas los llamados a debatir estos temas para darle la importancia que realmente se merece la generación de empleo en el país? Creo que todos los sectores, creo que todo el gobierno, la empresa privada, sabemos de la importancia y del impacto que esto ha tenido en la economía, el impacto que ha tenido en el desempleo. Entonces creo que todos los sectores estamos llamados a sentarnos y ver cómo se vuelve a reactivar la ley de empleo por hora. ¿Hay condiciones actualmente para abordar este tema? Creo que sí, creo que siempre hay condiciones, creo que sabemos de la importancia que es generar un ambiente propicio para que la ciudadanía pueda generar más. Hay voluntad de parte de todos los sectores, así que yo creo que hay que sentarse y volver a retomar este tema tan importante. ¿Están dispuestos los empresarios a dialogar y discutir ese tema con los congresistas y con todos los sectores? Siempre los empresarios estamos abiertos, siempre los empresarios estamos en pro de seguir promoviendo la inversión, de seguir generando empleo, de seguir invirtiendo en el país, así que creo que eso no es un tema de discusión, creo que la empresa privada ha demostrado siempre estar anuente, estar abierto a tener conversaciones, diálogos que nos lleven a tener un mejor Honduras. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti.